Aunque yo no era consciente hasta venir aquí y me he dado cuenta que no todo el mundo tiene la misma atención al detalle que nosotros. Me llamo Carlos Miguelez y soy de Pamplona y ahora mismo vivo en Nottingham, en la guerra, y trabajo pintando miniaturas para una empresa que se llama Games Workshop, miniaturas de Warhammer. Tres años, me fui en julio del 2021, pues tres años y un poquito, llevo fuera. En algún momento, como hace 10-12 años, de hecho estaba en Oxford en ese momento hablando con gente, me di cuenta y dije, espera, que es que hay gente que de verdad trabaja de esto, que de verdad es algo que se podría hacer. Pues hace 4-5 años me dio por decir, oye, que me gustaría hacer esto, o sigo en la tienda el resto de mi vida, o pruebo a ver si soy capaz de hacer esto y estar trabajando aquí de forma profesional. Lo que hacemos es crear los mundos de Warhammer y crear toda esta narrativa, toda esta propiedad intelectual, todos los universos, lo que hacemos es alguien lo esculpe y nosotros con el color le damos vida. Entonces ya no es solo pintar, es también toda esta parte creativa, hacer que eso cobre vida. A priori, el futuro lo veo aquí, y me veo haciendo vida aquí y quedándome aquí. Si quisiera volver, o bien, me tengo que buscar la vida y cambiar mucho el trabajo, sería seguir pintando miniaturas. Yo creo que podría montármelo por cuenta propia, pero tendría que empezar de cero buscando clientes. Si me viniese a Navarra, pues como no hay una empresa que haga eso, sería más trabajar por encargo, pintando ejércitos de otras personas o pintando miniaturas de exhibición. De lo que más disfruto, más que la ciudad en sí, es la gente que he conocido aquí. Los amigos que he hecho y las amistades, yo creo que es de lo que más disfruto. Y en Pamplona es principalmente lo que más echo de menos, la gente. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.